María Jesús Montero finalmente, efectivamente, va a comparecer este miércoles 4 de septiembre en el Senado para explicar la financiación de Cataluña. Son muy graves los movimientos que ocurrieron ayer en Cisjordania, el nivel de violencia absolutamente insoportable e inaceptable en Gaza y el riesgo máximo de extensión del conflicto al Líbano no nos debe hacer olvidar. Bueno, tenemos un problema con esta noticia que a todas luces, verdad, está equivocada en su texto, pero hemos avanzado, verdad, en innumerables ocasiones esta circunstancia y es que el Partido Popular finalmente ha dicho que si María Jesús Montero no comparece en el Congreso, que si se escapa del Congreso, oiga, pues que la acercan en el Senado y oigan ustedes. Así va a ser el próximo miércoles comenzando el mes de septiembre. Bueno, yo lo que, a mí me parece bien que vaya la ministra allí a dar cuentas, lo que pasa es que no va a decir nada, porque es que ni ella misma sabe en qué consiste ese acuerdo. Es decir, eso es una pantomima, es un panfleto que firmaron única y exclusivamente para hacer presidente a ella y en España no hay posibilidad de hacer ningún tipo de concierto con ninguna región, salvo con las que ya existen constitucionalmente. Por lo tanto, podrá ir las veces que quiera María Jesús, pero que no va a poder explicar nada porque ni ella misma sabe de qué va la historia. Es así de triste la vida política de este país. Bueno, en cualquier caso ya hemos escuchado a María Jesús Montero decir una y la contraria y además sin sonrojarse, o sea, no sé qué esperan ustedes. Yo nada, desde luego. Bueno, ellos mismos dicen desde el propio gobierno o de fuentes cercanas al gobierno que ese supuesto concierto es imposible. Técnicamente es imposible y además, no solo técnicamente, sino que no hay dinero para establecer ese concierto. Y bueno, estamos con lo de siempre. Tenemos a un tipo que se llama Pedro Sánchez, que es un señor que por mantenerse un día más en la presidencia, en la Moncloa, da patadas al balón, como se dice en Rudy, patadas a seguir. Y luego ya cuando cae el balón, a ver dónde cae y dónde luego vuelvo a patear. Y es un timador profesional. Ha timado a todos, a todo su propio partido, a todos los mismos que le han ido acompañando y han ido cayendo, como Ábalos, por ejemplo, del que seguramente se ha valido y del que seguramente Ábalos sabe cosas con las que le está amenazando. Se ha cargado a sus principales asesores, ha cogido a Puigdemont y le ha prometido una amnistía que al final no ha podido ser en su caso porque los jueces han encontrado un argumento sólido con respecto a la malversación. Le ha timado a Puigdemont. Puigdemont también se la ha devuelto. Al mismo tiempo nos ha timado a todos. Con ese show lamentable de 600 policías, tres helicópteros y un dron para que un señor entre y salga de España como Pedro por su casa. Es decir, estamos en un episodio más. Yo, sinceramente, este país lo aguanta todo. O lo aguantamos todo. Pero estamos llegando a un punto en el que, evidentemente, o la sociedad civil se mueve o porque yo creo que los partidos políticos de la oposición está cada uno más preocupado el uno por el otro que por lo que está sucediendo y la sociedad civil tiene que empezar a plantearse muy en serio si podemos seguir así. De todas formas, fíjate, yo creo que este escenario de este concierto catalán que ha surgido debería ser una oportunidad para cambiar este puñetero modelo autonómico que tenemos porque es insostenible. Es decir, antes de que existiera el modelo autonómico, en España había razonablemente una distribución tanto de tejido productivo como de población razonable. Es decir, había gente y industria primaria, secundaria, servicios por todas partes. Cuando vino el modelo autonómico hubo una despoblación total de las regiones de España, se concentró la riqueza en cuatro sitios, básicamente. A dos de ellos se le dieron unos privilegios que al resto no se le daban, que es el País Vasco y Navarra. Y eso ha provocado un éxodo que está teniendo unas consecuencias brutales. Es decir, las comunidades autónomas a día de hoy, salvo Madrid, Baleares y Cataluña, y estas dos que he dicho, el resto viven subsidiadas de las cuatro que generamos la riqueza. Esa es la triste realidad. Y además eso produce problemas terribles como son el encarecimiento brutal de la vivienda, porque todo el mundo quiere venir a vivir donde hay trabajo, donde hay futuro. La gente quiere venir a las grandes urbes. Produce una especulación terrible, corrupción terrible. Si cada una de las comunidades se tuviera que ventilar sus cosas, entonces otro gallo nos cantaría. Porque entonces a lo mejor se despilfarraba menos dinero público, como pasa hoy en las comunidades autónomas, porque claro, estos que viven subsidiados, como el dinero les llega, luego dicen que no tienen. Los valencianos, por ejemplo, dicen que a mí no me llega. Pero siguen contratando más enchufados, siguen haciendo más prebendas y siguen cerrando centros de salud y siguen cerrando escuelas. El sistema parece ser efectivamente que no funciona.